Quisiera que nos fuera mal en todo. Entonces, decían que no íbamos a terminar nunca, que iba a ser una obra de mala calidad. Y entonces todo eso se les cayó, no pudieron, los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno. Pero entonces, si no tenían nada que cuestionar, si fuesen honestos, intelectualmente hablando, hubiesen dicho, pues reconozco que me equivoqué o me obnubilé por mi conservadurismo, pero estoy viendo que sí es una obra importante, que se hizo en tiempo récord, que no hubo corrupción, que hubo ahorros y que se resolvió un problema de 20 años. Eso era lo que aplicaba, que con honestidad se reconociera. No, 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 no.